Bueno amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV Estas, son las breves del sector ganadero de esta semana. En el marco del Día del Médico Veterinario Zotecnista, en Pecuarios.com platicamos con Arturo Sánchez, presidente de la Federación de Colegios de Médicos Veterinarios, quien nos habló sobre la importancia de esta profesión para la seguridad alimentaria y el combate de la sognosis. El legislador José Guadalupe Ambrosio nos comentó que la propuesta de Ley General de Bienestar Animal ya está siendo analizada por las comisiones correspondientes en la Cámara de Diputados, por lo que espera que este año pase a ser revisada en el Senado. Larry Smith reportó que durante el primer semestre del año, Estados Unidos reportó casi 670.000 toneladas de cárnicos bovinos, volumen del cual México fue el destino de más de 100.000 toneladas. Tory Australia, organismo que agrupa a la industria láctea de este país, está trabajando en una estrategia de cara a 2030 para reducir a la mitad el desperdicio de leche que se genera durante sus procesos a lo largo de toda la cadena productiva. Durante el segundo trimestre de este año, la empresa cárnica JBS reportó pérdidas de 47.7 millones de dólares debido a la sobreoferta en el mercado y márgenes de ganancias reducidos. Muchas gracias por acompañarnos en la prueba del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.